Pues recordarles que mi horario laboral es de 9 a 5 de la tarde. Ya son las 5 de la tarde y es hora de salir de Samuel García. Pero bueno, Nuevo León, a partir de estos momentos, no tenemos gobernador. De las 5.01 hasta las 8.59 de la mañana, nadie gobierna. Y pues nada, a portarnos bien todos. No queremos molestar a nuestro gobernador en asuntos de campaña. Perdón, en asuntos personales, porque él sí puede tener vida y descansar de las 5.01 a las 8.59 de la mañana. Ahora Samuel García, por medio de sus redes sociales, avisó, ojo, porque no le importan los ciudadanos, que durante estos dos meses tendrá un nuevo horario laboral, como si los problemas en Nuevo León tuvieran hora. No puede haber problemas más que de 9 a 5 todos los días. Porque a partir de las 5.01 podrá apoyar en sus redes y en su tiempo a la campaña de su esposa. Primero, la inseguridad, la contaminación, la crisis del agua, la movilidad, a partir de ahora van a tener horario. Segundo, parece que nuestro gobernador tiene más interés en apoyar la campaña de su esposa que en atender las crisis en Nuevo León. Basta de estar jugando, Samuel. Gobernar Nuevo León es cosa seria. Para resolver los problemas se requiere tiempo completo, no tener un horario. Nuevo León merece un gobernador que trabaje, que esté con la gente y los escuche, no que esté pensando en hacer campaña. Lo nuevo en Nuevo León es ridículo y es frívolo. Si siguen votando por ellos, esto no tendrá fin. ¡Gracias!